Hola amigos, hoy os mostraremos los estrenos más esperados de noviembre. Si queréis saber cuáles son las películas que triunfarán en cartelera los próximos 30 días, echad un vistazo a nuestro ranking. En el quinto puesto de esta lista nos encontramos con No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, una película basada en el bestseller de Laura Norton. La historia comienza cuando Sara, una joven madrileña, decide dar un giro a su vida y se convierte en plumista. Todo se vuelve un caos cuando esa misma semana llegan para quedarse su padre deprimido y recién separado, su novio al que hace un año que no ve, un amigo de su novio y su hermana con su prometido que casualmente es su gran amor del instituto. Si quieres saber cómo termina esta comedia de enredos, ve al cine a partir del 11 de noviembre. El cuarto puesto del ranking lo ocupa La Llegada, una película de extraterrestres basada en el relato corto The Story of Your Life. El film comienza cuando una serie de naves alienígenas comienzan a llegar a la Tierra. Es entonces cuando los militares contratan a una lingüista para poder comunicarse con los extraterrestres y averiguar sus intenciones. A medida que aprende su lenguaje, comienza a experimentar unos extraños flashbacks que serán clave en el largometraje. Se estrenará el 4 de noviembre. Quiero que sepan que hice todo lo que pude. Claro que sí, lo salvaste a todos. En el ecuador de esta lista se encuentra Sully, un drama basado en hechos reales que cuenta la historia de un piloto comercial que en 2009 se convirtió en héroe cuando al poco de despegar su avión se averió. Por ello, el comandante tuvo que realizar un aterrizaje forzoso del aparato en pleno río Hudson, en Nueva York, con 155 pasajeros a bordo. Si queréis conocer cómo Clint Eastwood lleva la gran pantalla a este suceso, id al cine a partir del 4 de noviembre. La medalla de plata de las mejores películas del mes es para Jack Richard, Nunca vuelvas atrás, que se estrenará el 11 de noviembre. En esta ocasión, el protagonista regresará a su antigua base militar en Virginia. Será entonces cuando el protagonista que investiga asesinatos raros se verá acusado de un crimen que no ha cometido. Su objetivo será descubrir la verdad de lo que está pasando, pero tendrá que emplearse a fondo para salvaguardar su nombre y seguir con vida. Sin duda alguna, la reina de la cartelera del mes será Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Este spin-off de Harry Potter amplía el mundo de la saga desde el punto de vista de Newt Scamander, un mago a quien le encargan escribir un libro de animales fantásticos. Sus planes se complican cuando algunas de estas criaturas se escapan de su maleta de forma accidental, poniendo en peligro tanto a la comunidad mágica como a los muggles. Se estrenará el 18 de noviembre. Y hasta aquí los estrenos más esperados del mes. ¿Y tú, con cuál te quedas?